La sinergología es la disciplina de codificación y lectura del lenguaje normal. Habitualmente nosotros desde Intervenia lo que hacemos es la aplicamos al mundo de los negocios. Pero realmente es una disciplina que sirve para cualquier campo de actuación que tenga que ver con el comportamiento humano. Hoy os vamos a dar unos consejos que tienen que ver con las relaciones interpersonales, en vísperas de San Valentín. Entonces, primer consejo o primera observación que podemos hacer del otro para saber si estamos en una relación de apertura del otro hacia nosotros. Lo primero en lo que nos debemos fijar es en los tobillos. Cuando estamos a gusto con el otro y estamos dispuestos a, no vamos a decir a tener una relación, pero sí a seguir con la conversación, lo que vamos a ver es que los tobillos se abren, así de esta manera, hacia el interior. Otro gesto que puede tener lugar es este, es el de rascarme la parte interior del brazo, que me permite mostrar a mi interlocutor todo mi brazo, que es un signo de apertura, de ganas de relación, incluso de abrazo, ¿no? Podría ser, que es lo que significan los brazos. Y luego, una vez sentados, rascarme la rodilla izquierda tiene que ver con querer estar en la altura, querer saber cómo hacer las cosas. Entonces, si estoy en una situación de duda, de cómo aproximarme, puedo tener este micropicor en la zona de la rodilla. Y el más interesante e inequívoco para San Valentín, atención, es este. Tobillo izquierdo, zona interior, micropicor en la zona interior del tobillo. Esto sí es deseo de acercamiento físico, indudable. ¡Gracias! ¡Gracias!